Cuando yo te conocí, Dios, no te digo qué, lo que pasó, pero pasó, cuando yo te conocí. Hola, bienvenido a una nueva aventura. En el día de hoy voy a estar realizando un blog de la celebración del Día de San Givin, Acción de Gracias o el Día del Pavo, como lo conocemos en Puerto Rico. Así que voy a interrumpir un poco mi serie de videos que estoy realizando del viaje a Puerto Rico, pero si no lo has visto, te invito a que vayas y le eches un vistazo y te suscribas al canal. Así que quédate hasta el final para que veas cómo celebramos el Día de San Givin al estilo puertorriqueño. Este pesa 24. Conseguimos el pavo, 24 libras, porque somos muchos, y nos tiene que durar como para una semanita más, para los sanguichitos. Pues ya encontré lo que me pidieron. Aquí está, mira, el chisté de calabaza, miren qué rico se ve. Mejor que lo haga, que me lo compre a que lo haga yo, así que, vamos. Esto está de locos. Pesa, pesa. ¿Cómo estás? Llegó la visita de San Givin. Ah, rayos, pero a veces me faltaba una. Mira, vea acá, saluda. Ese recortito. Los únicos que se meten en piscina. Diciéndole bendición a la hija. Diciéndole bendición a la hija. Ay, santo Dios, así estamos, así estamos. Bueno, vamos a empezar con los preparativos. A empezar a planificar el menú y los ingredientes que faltan todavía. Eso es así. Bueno, ya vieron que tengo visita para el día del pavo y pues ellos se ofrecieron a preparar la cena y pues como toda anfitriona, pues yo los tengo que complacer. Y aquí tenemos el chef de ese día que es Pedro, el hierro. Pedro, cuéntanos cuál va a ser el menú, aparte del pavo, ¿verdad? ¿Con qué lo vamos a acompañar? Bueno, bueno, pues le vamos a ponerle este, pues bueno, vamos a hacer el sazón primero que es con ajo, sazón de color, le vamos a poner cilantro, le vamos a poner este, vamos a molerlo todito y un poco de pimienta con sal. Y como cuántos días de antes, mañana ya lo vamos a dobar, o sea que como tres días antes, eso va a estar con un sabor. Mañana lo picamos y lo ponemos. Y el relleno, pues vamos a hacer de relleno. El relleno, bueno, pues el relleno vamos a hacer de plátano con tocino. O sea, como una especie de mofongo ahí que va a coger este juguito del pavo por una cosa. Vamos a poner, vamos a levantar la piel del pavo y le vamos a poner mantequilla. Ay, Dios mío. Para que quede más jugoso. Bien rico, bien rico. Y lo vamos a hacer con arroz. Con arroz con gandules. Con gandules. Y vamos a echarle jamoncito de cocinar, vamos a echarle este, sazón de color y lo vamos a tapar después que hagamos todo eso con unas hojitas de plátano. Ah, como un arroz apastelado. Y a mí pues me tocó el postre y yo pasé un trabajo brutal para ir a buscar ese postre. Ah, y falta la ensalada de papa que también va a ser ensalada de papa. Sí, como. Y yo voy a hacer alguito, le voy a poner mi granito de arena también y voy a hacer unos coditos ahí a ver cómo me salen. Llegó el día de adobar el pavo. Vamos de camino para el supermercado porque tenemos que todavía comprar algunos ingredientes incluyendo los gandules para el arroz que todavía no los había comprado. Así que vamos para allá. Bueno, no me dejaron grabar ahí en el supermercado, pero mira, aquí tenemos las hojas de plátano, cilantro, compramos ajo. Mucho ajo porque me encanta el ajo. Los plátanos para el mofongo, mira, pasteles de pollo que me hacían falta ya que tengo de cerdo. Y mira para allá todas las latas de gandules que compramos. Así que, ah, mira, y el tocinito para el mofongo, jamoncito para el arroz. Así que ahora sí que ya estamos setes. Vamos por encima. Bueno, en lo que Pedro llega para adobar el pavo, pues yo voy a ir empezando a hacer lo que me toca, que es los coditos. Así que yo lo hago con, pues, coditos, mayonesa, lo voy a hacer bien sencillito porque yo no soy muy experta en la cocina. Y jamón. Así que vamos a ver cómo me queda y qué me dice mi nena que es la que quería coditos. Ya tenemos, mira, aquí a Pedro machacando ajo, Pedro. Estamos ahí metiéndole. Mire, miren aquí el pavo. Así que vamos a ver cómo queda ese pavo adobado para que coja saborcito como día y medio antes. Aquí tenemos, mira, a Ricardo que se puso pálido y está pelando papas. Mira, para la ensaladita de papas. Vamos a ver si eso da porque yo creo que veo eso poquito. Miren, ya el pavo está crucificado casi. Mientras tanto, miren, miren que mucho cooperamos las mujeres. Ya el pavo tiene su ajo, cilantro y mantequilla y aceite, ¿verdad? Todavía la mantequilla no está. Ah, todavía la mantequilla no está. Ah, pues miren. Bueno, yo creo que a Stephanie le dio pena con su esposito. Mira, mira, bendito. Así se atiende un chef. Para que vean, mira, no somos tan malas, no somos tan malas. Ya a Ricardo va a decir. Le da pena conmigo. Es que yo estoy ocupada grabando. Ya aquí se están cocinando las papas. Miren, yo no sabía. Mira, Pedro le echa cebollita roja ahí cuando las hierve con sal y pimienta. Así que vamos a ver cómo saben esas papitas ensaladas de papas. Bueno, y así quedó el pavo, mira. Mañana le vamos a echar un poquito más de... De sazón. Ajá. Y así quedó. Mañana un poquito más y después, mira, el duele es para el horno. A las 6 de la mañana me tengo que despertar. Mira, aquí yo no cociné ni nada, pero mira, aquí estoy de fregona. Para que después no digan que yo no coopero ni nada de esas cosas. Me voy a traer una trastera aquí y todavía mira todo lo que me falta. Esto todo está sujito a lo que vuelve para... Para que no digan. Mira, ahí tenemos cuántos plátanos, Pedro. 10 plátanos. 10 plátanos para hacer el relleno del pavo. Un mofongo con tocinito, ¿verdad? Adentro. Sí. Así que este es el tercer día con los preparativos para la cena de Acción de Gracia. A lo puertorriqueño. Ahí está, Pedro. Machaca que te machaca el mofongo. Miren este pote de mantequilla. Y este, todo eso se ha ido casi todo el pote de mantequilla entre el pavo y el mofongo. ¿Cómo es que tú le pusiste a Pedro, Ricardo? El chef mantequilla. El chef mantequilla. Eso yo vi en la televisión. Mira, ahora sí que eso es un bote de mantequilla. Eso yo vi en el televisor ayer por la noche. Ayer, ay Dios mío, ¿quién le prendió el televisor a Pedro? Pero mira, eso está, mira que suavecito está. Y con el juguito del pavo, volvete a la mantequilla. Eso va a saber bueno, ¿verdad? A Pedro, mira, rellenó ese pavo. Estamos ahí. Que ya no le cabe más nada. Ni ese chispito casi le cabe. Ese es mío, para ahora. Voy a hacer para mañana unos sanguichitos de mezcla, típicos puertorriqueños, ¿verdad? En lo que sale el pavo, si nos da hambre o si después del pavo queremos comer otra cosa. Pues mira, esos sanguichitos los hacemos con chiwi, jamonilla, yo le echo queso crema y le echo pimientos morrones. Así que vamos a ver, les voy a mostrar después cuando haga la mezcla aquí, para que vean cómo es que se ve. Y así queda la mezcla. Y ahora la pongo en la nevera y frita, es que sabe brutal, como dos cantitos de pan. Y por fin llegó el día de San Givin y ya son las 6.52 horas de calentar el horno para meter el pavo. Bueno, ya el horno llegó a la temperatura, 350, y ese pavo va a estar ahí por, ¿cuántas horas, Ricardo? Cinco horas. Cinco horas. Ahí está, mira, con todo y papel de aluminio va para el horno, para que no se nos queme. Hay que acomodarle un poquito más en la parte de atrás. Bueno. Ahora a dormirnos un ratito más, porque no son ni las 7 de la mañana, y el día es largo, largo. Ok, aquí tenemos, mira, los pasteles, que esto también se hace el mismo día. De pollo y de cerdo. Bueno, aquí Pedro, mira, echándole caldito del pavo al arroz. Ah, eso va a saber brutal. Bueno, vamos a meternos la pastilla, el colesterol, el suplemento, porque el chef mantequilla, a ver lo que nos va a darle un chambonazo de colesterol. Pero vas a ver rico, ¿verdad, Pedro? Rico. Rico. Viendo, aunque después tengo que ir para la emergencia. Ah, mira, Pedro con su idea para que... No, no, si es que este chef, si no hubiese sido por este chef, mira para allá. Ah, bueno, sí. Está bueno. Miren, por si acaso no sabían, pues ya está. ¡Qué pesado! Y ya está el pavo ready, miren para allá. ¡Qué bonito quedó! Mira, mami, Happy San Giving. Gracias, igual a mí, mi amor. Tenemos aquí la música de mí, una sorpresa. Ay, qué bueno. Mami, para que felicites a mi gente de YouTube aquí, el día de San Giving, que estoy haciendo un vlog, dile. Ah, qué rico, qué lindo. A toda esa gente linda que está ahí acompañándote, muchas felicidades en este día de San Giving. Que coman mucho pavo y que le caigan muy bien. Así que ya saben, coman mucho pavo. Bueno, en este día, ¿verdad? Acción de gracias, pues obviamente la palabra lo dice. Es un día donde nos reunimos en familia. Y entonces damos gracias a Dios por todas las bendiciones durante el año. Así que eso es parte de esta cena. Y vamos que Mica nos tiene unas palabras que decirnos en este día. Doy gracias porque Dios me dio esta comida y mi familia está aquí conmigo. Ay, qué linda. Yo también doy gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado durante todo este año porque podemos tener esta cena aquí con nosotros y porque estamos reunidos con la familia aún estando en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de que las nenas de mi esposo viajaran para acá y eso pues es una bendición. Mi sobrino, mi hija. Me falta mi hijo, pero ya él me dio la primera llamada de la mañana. Y con mi mamá, pues ya también hablé, así como pudieron ver. Así que bendecida, bendecida. Y por eso es que entonces damos gracias en este día. Bueno, mira, aquí tenemos Micaela ya de las primeras clientes aquí. Amanda. Aquí Paola. Que ese es su desayuno, ¿verdad, Paola? Está bueno. Ella me va a dar un buen review del pavo. ¿Está bueno, Paola? No, no. Está bien rico. Mira, y Paola nos visita desde Hawái para que sepan. Estas reuniones en familia, esto la gente viene de todos los sitios, ¿verdad? Si pueden, si pueden. Entonces, mire, aquí está la ensalada de codito. Y aquí tenemos la ensalada de papa con huevito y todo para el que le guste. Así que buen provecho, chicos. Aquí tenemos a la primera clienta que se sirvió de todo. Mofongo, pavo, el arroz, la ensalada de codito. Ella no le gusta la ensalada de papa, así que... Adianez, dinos tu opinión sobre la cena del pavo. Presentación, cinco. De uno al cinco. De uno al cinco. Presentación de todo, cinco. Como el sabor, cinco. Vengo con el postre ahorita, vengo con el postre ahorita. El postre yo creo que ya hay gente que está en primera fila. Ya está en primera fila. Ya está picando antes ya con el postre, así no se puede. Bueno, buen provecho, Dianez. Gracias. Bueno, ahora es que viene lo bueno. El postre que Ricardo y yo hicimos, ¿verdad, Ricardo? Sí, esto... Eso nos dio un trabajo. Esto nos dio un trabajo. Brutal. Brutal. Este es el mercado. Este es el mercado. De un trabajo, muchachos. Sele esa filita ahí. De hecho, es solo de ir 40 minutos a costa. Comprar eso. Guiar 40 minutos. Entonces, ese es el cheesecake de calabaza. ¿Y quién va a ser la primera clienta o cliente? ¿Micaela? ¿No? ¿Quién va a ser el primero? Bueno. Bueno, pues yo soy la primera. Pues ella se va a ofrecer. Ella se va a ofrecer. Estefany y Paola. Yo me he sacrificado. Y Paola. Hay muchos que se pueden sacrificar aquí hoy. Estoy aquí babiado. Ricardo, lo que pasa es que como no ha comido Pao todavía... No puedo. No se lo va a comer ahora, pero... A Ricardo, mira, que se coma este. Que este fue el que él pidió. El que él quería. A mí que me dé el cheesecake. Bueno, ahora me toca a mí dar el review de la cena. Aquí, cada cual come cuando le da hambre. Y cada cual agradece cuando va a comer. Así que voy a probar el pavito con el arroz. Está brutal. Y con pastel. Yo sí que voy a comer pasteles. Mmm... Y el mofongo. Déjame ver el mofongo. Hay que comérselo todo junto. Está súper rico. Ay, mis coditos. Déjame ver cómo me quedaron mis coditos. Yo voy a comer todo. Déjame ver. Mmm... También. Quedaron buenos. Así que... Creo que voy a contratar a Pedro. De ahora en adelante para que me haga la cena de San Guilín. Sea que yo esté aquí o que yo esté en la casa de él. Vamos, ya. Buen provecho para nosotros. Ya mismo Pedro va a comer bendito. Porque había estado cocinando. Y un chef hasta que no deja la cocina recogida. Que también eso lo agradezco. Porque imagínate. Me han dejado todo fregado y todo. Así que voy a... Ya mismito él va a comer. Ya mismito él va a comer. Bueno, ahora sí que el chef se pudo sentar a comer con su esposita. Que hemos cooperado tanto en las tesorias. El no molestar. El no molestar. Eso es suficiente. Así que miren, el plato de él sí que está, pero él se lo merece. Hay que ver. Se lo merece. A ver qué opinión nos da el chef. El que cocinó el arroz y el pavo lo hizo bien. Lo hizo bien. Del 1 al 5. ¿Cuánto le va? Un 10. ¿Un 10? Está muy bueno. Y Estefany. No es porque sea la esposa, pero Estefany. Está muy bueno. Está bien rico. Muy rico. Muy rico. Así que aprobado entonces el chef para el próximo año. Buen provecho, chicos. Gracias. Miren. Ya probé el cheesecake de calabaza. No es por nada. Aunque sea de Costco, miren, no pasen trabajo, de verdad, haciendo un cheesecake de calabaza. Mejor vayan y cómprenlo. Esto está brutal. ¿Para qué pasa el trabajo? Mejor uno lo compra. Así que recomendado 100%. Digo, no es una promoción pagada, ¿verdad? Pero no pasen trabajo. Esto está bien rico. Llegó otro de mis invitados, mi sobrino, Michael. Preséntate. Preséntate. Directamente desde Orlando. Bueno, Michael no comió cuento. Eso llegó y rapidito, ¿verdad? Michael, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy camionero. Camionero. Así que ya saben por qué el plato. Está chastil la gloria ahora mismo. Buen provecho. Bueno, mira, por si tenían alguna duda, no hay diferencia entre un plato limpio y el que Michael ahora limpió. ¿Cómo estuvo eso, Michael? Yo no sé. Estuvo bastante bueno. Bastante bueno. Estuvo bien bueno. Bien bueno. Yo creo que estuvo bien bueno. Hace tiempo no comí un platito así. A ver, María. Ahora viene el postre, Michael. Dale. Y sin miedo, ya tienes palo. Te cabe, te cabe el postre. Sí, me cabe un flan de queso. No, de calabaza. No, de calabaza, un chiquet de calabaza. Calabaza no. Aquí esto es come, 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 come. Y Paola, mira, como dije ya, bendito, es que ella viene de Hawái y allá lo que es comida asiática, ¿verdad, Paola? No hay arrocitos ni habichuelas. Ella tiene un bajón. Pero mira, Stephanie para el chef y para ella. Siempre. Muchas familias no tienen la oportunidad de verse en mucho tiempo. Y este día es perfecto para no perder esa conexión que la distancia a veces nos presenta. Así que cantamos, bailamos y jugamos para recuperar ese tiempo y recargarnos de energía bonita hasta la próxima ocasión que nos podamos reunir. Bueno, aquí vamos a brindar los que más cantamos en el Carioca. En la celebración, los que nos bajamos aquí cantando, ya estamos hasta rontos. Así con tequilita de café, mira, suavecito. Así que salud para todos. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que se hayan divertido junto con nosotros en la celebración de St. Giving a los puertorriqueños. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Y continuándolos de Puerto Rico, no te olvides. Así que hasta la próxima. ¡HAPPY STAND GIVING! ¡HAPPY STAND GIVING! ¡HAPPY STAND GIVING! ¡HAPPY STAND GIVING! ¡Gracias!